Vamos a verlo Bueno, entonces, lo que decía es Vamos a crearnos un proyecto Voy a intentar venderle a mis alumnos Que el Switchcase es más elegante que el IF Entonces Pues nada, me voy a tener que comprar la mercancía Ya veréis, como os vais a convencer Vale, imaginaos que tenéis Como hemos dicho antes, teníamos Una opción 1, insertar 2, listar Y 3, salir Bueno, vamos a hacerlo un poquito más largo, ¿vale? Porque realmente al 3, salir nunca llegaríamos Serían 1 u 2, ¿no? Imaginaos que tenemos Insertar alumno, listar alumnos Buscar alumno, borrar alumno 4 opciones, ¿vale? Las voy a poner aquí 1, insertar alumno 2, insertar Esto es muy holandés, ¿eh? Insertar ¿Verdad? Ahí se está en Holanda Insert, aquí sí Bueno, entonces, 2, listar ¿Vale? Para ponerlo en Holandés sería también listar Listar alumnos Vale, alumnos Vale Listar alumnos 3, buscar alumno Vale, 4, borrar alumno Vale, esto es como un menu que habéis hecho Entonces El señor, ahí tiene la opción ¿Vale? Imaginaos Voy a escribir código Pero que no va a funcionar En principio porque va a estar en rojo Entonces yo diría, imaginaos Int opción Igual, yo aquí diría Entrada, salida Punto, pedir opción ¿Vale? Sería algo así Opción, bien escrito Opción ¿Vale? Esto se pone en rojo porque Entrada, salida no funciona No existe El método tampoco Pero entonces Esto sería algo así Entonces, ¿qué haría yo aquí? Algo así como while ¿Vale? Diría algo así como Mientras la opción Ah, perdón 5, salir ¿No? Diría, mientras la opción Sea distinta de 5 ¿Vale? Haz lo que tengas que hacer ¿Vale? Lo que tengas que hacer Con un if Sería If Opción Igual 1 Y aquí simplemente voy a poner El código ¿Vale? Aquí el código Para Insertar ¿Vale? Lo que sea If Opción Igual a 2 O if else No, el safe no Aquí es if else Ah, no Perdón, perdón, perdón El safe Perdón, es el safe El safe Si podemos ponerlo No es necesario El safe Opciones igual a 2 Código Para listar Listar El safe El safe El safe Opción Es igual a 3 Código Para El 3 Será Buscar ¿Vale? Pero esto he comentado El safe Opción Igual a 4 Y código Para ¿Para qué? Para borrar ¿No? Para borrar Vale Esto Con un ex safe Funcionaría ¿No? Aquí podemos poner un So Has puesto el 1 O has puesto el 2 ¿Vale? Bien Esto sería un if else ¿Vale? Os lo voy a poner Con el switch Esto no os lo voy a borrar Os lo voy a dejar comentado ¿Vale? ¿Cómo sería con un switch? Creo que sería más elegante Vosotros vais a decirme Switch Opción Perdón Case 1 Código Insertar Y break Case 2 Código Listar Y break Case 3 Código Buscar Y break Case 4 Código Borrar Y break Bueno No sé si os lo vendo ¿Vale? Pero ¿No tiene mejor pinta? O sea Es igual Pero creo que tiene un poquito De mejor pinta ¿Vale? ¿Cuándo usar uno O cuándo usar otro? Pues mira Básicamente Si son dos opciones Tres Pon un if else A partir de ahí Yo creo que quedaría mejor Con un switch case ¿Vale? Sí El if no No, no, no No, porque dice Si la opción es uno Hace esto El save O sea Si no Y Este no necesita break Porque 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 Comprueba cada condición En cada caso Es verdad que al switch case A ver Al switch case Le falla lo del break Le falla lo del break Totalmente Pero es que Escucha Pero es que En javascript Hay break En php hay break En los que yo sé Todos hay break Y entonces Le falla el break Francamente Yo creo que le falla el break Pero oye Es lo que hay ¿Vale? O sea Molaría poner case 1 Tal Y lo del break ¿No? Como que se Como que se Como se sobreentendiera ¿Vale? Ok Claro Y como le des al uno Y no ponga break Lo haces todo a la vez ¿Vale? Entonces vamos a hacer un ejemplo Para que lo veáis ¿Vale? Entonces No El default Perdón El default No es obligatorio ¿Vale? Se pondría así Ah Y otra cosa Vale El default No es obligatorio ¿Vale? Y el orden No tiene por qué ser este El default Puede ser el primero O el de en medio Perdón No, no queda bien Eso es verdad No queda bien Pero que sepáis Que se puede hacer ¿Vale? Que se puede hacer En cualquier orden ¿Qué más? Bueno, entonces vamos a hacer Un ejemplo rápido ¿Vale? Entonces Yo me borro este while Me borro esto de aquí Entonces opción Vamos a ponerle por ejemplo El valor 3 ¿Vale? Entonces Lo que vamos a hacer es un shout Entonces lo que vamos a hacer En cada uno de ellos Vamos a hacer un shout De la opción ¿Vale? Vamos a hacer el funcionamiento normal ¿Vale? Si yo meto el 3 Y yo le doy Pues me va a imprimir opción 3 ¿Vale? Vamos aquí Bien Si yo le pongo Uno que no esté aquí Que no sea el 1 Ni el 2 Ni el 3 Ni el 4 Sino el 86 Por ejemplo Pues me va a entrar en el default ¿Vale? Voy a poner aquí default ¿Vale? Voy a poner a cada uno La opción a la que corresponde ¿Vale? Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Entonces Le doy al play Hemos puesto el 86 Le doy al play ¿Vale? Y estoy en el default Y me saca el 86 ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer Va a ser Meter un número Que sí que está Por ejemplo el 3 ¿Vale? A ver qué pasa Si yo meto el 3 Me va a venir aquí Case 3 Va a sacar mi opción 3 Me va a sacar el 3 Y va a hacer un break ¿Vale? Correcto ¿Qué pasa? Que es a lo que iba Si yo aquí en el 3 No le pongo el break Me sapa Opción 3 Opción 4 ¿Vale? ¿Dónde sale este de opción 4? De aquí Se ha metido No, el default no sale Porque en el 4 Porque en el 4 He parado ¿Lo veis? Claro En el 4 tiene break Si lo quito Se va a todos ¿Vale? Bueno Esto lo digo sobre todo Por si tenéis un programa hecho Habéis puesto un switch case Y de pronto Os entra en donde no corresponde Casi seguro Que es porque se os ha olvidado el break ¿Vale? Ok Bueno Pues este es el Este es el Esto es como funciona El switch El switch case Y El ejercicio propuesto Con esto del switch case Dice Lo siguiente Menú con switch igual ¿Vale? El tercero Usando el menú Del ejercicio anterior Que Está en github No Lo voy a subir ahora mismo Ahora debéis hacer Poniendo un switch case Dentro del while Que muestre una línea Indicando que quiere hacer el usuario ¿Vale? O sea Dentro del while Ponéis Switch option Case 1 El usuario quiere insertar Case 2 El usuario quiere listar Y ya está Porque solo hay dos opciones Al case 3 No vais a llegar nunca ¿Vale? Os voy a subir el menú Aquí al github ¿Vale? ¿Vale?